Baby Shark Brooklyn Bebé Tiburón, bebé, durú, durú Tiburón, bebé, durú, durú ¿Ah? ¿Qué es eso? Magdalenas se ven deliciosas ¿Ah? Aquí hay una nota Querida familia tiburón Lamentamos mucho haberles robado Por favor acepten estas magdalenas a modo de disculpa Esperamos que las disfruten Que tengan un gran día Tiburón, bebé, ¿qué estás haciendo? Mami, mira La familia tiburón ladrona nos dejó estas magdalenas Y también una nota de disculpa por habernos robado ¿De verdad? ¡Guau! ¡Parecen deliciosas! Llevémoslas adentro para compartir con tiburón, papá, abuela y abuelo ¡Está bien! ¡Gracias por las magdalenas! ¡Achú! ¡Achú! ¡Me siento extraño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡No comas la magdalena! ¡Oh no! ¡Mi familia se encogió después de comer estas magdalenas! Amigos, creo que la familia tiburón ladrona hizo las magdalenas con una poción reductora y nos dio a nosotros ¿Ahora qué hago? ¿Qué? ¿La familia tiburón ladrona está detrás de mí? ¡Familia tiburón ladrona! ¡Devuelvan a mi familia ya mismo! ¡Hubieras tenido más cuidado que mal tiburón bebé! ¡No! ¡Basta! Intenta traerlos de vuelta Amigos, ¿qué hago? Sé que están en alguna parte de la casa, pero no sé si los puedo encontrar porque son muy pequeños ¡Ah! ¡Seguro Pinkfong sabe qué hacer! ¡Pidámosle ayuda! ¡Pingfong! ¡Ayúdame! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Estamos en problemas! ¡Tiburón mamá, papá, abuela y abuelo se encogieron al comer las magdalenas de la familia tiburón ladrona! ¿Qué? ¿Están todos bien? La familia tiburón ladrona los sopló y ahora ya no sé dónde están Tranquilo, tiburón bebé Sé cómo hacer magdalenas para traerlos de vuelta Pero primero te voy a conseguir una lupa Te ayudará a encontrar a tu familia ¡Genial! Gracias, Pinkfong ¡Tiburón bebé! Aquí tienes una lupa ¡Empezaré con las magdalenas! Encárgate de buscar a tu familia Deben estar asustados Gracias, Pinkfong ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! Hmm... ¿Dónde estarán? ¿Estarán aquí arriba? ¡Hay mucho azul! ¡Tiburón papá puede estar por aquí! Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul ¡Oh! ¿Una cola azul? ¡Papá! ¡Oh! Es un tenedor Tengamos cuidado de no pincharnos Hmm... ¿Acaso esa cola es de tiburón, papá? ¡Oh! ¡Te encontré, papá! ¡Ja, ja, ja! Papi, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Estoy bien, tiburón bebé Gracias por encontrarme ¡Qué alivio! Ahora busquemos al resto de la familia Mamá, abuela, abuelo Hmm... ¿No hay nadie por aquí? Papi, mejor busquemos en otra parte ¡Ok! ¡Oh! ¡Amigos! ¿Vieron cómo se movió la casa de muñecas? ¡Miremos por aquí! ¡Wow! Veo rosa por todos lados Estoy seguro que podré encontrar a tiburón mamá en algún lado por aquí ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Tiburón mamá! ¡Oh! ¡Era solo un espejito de muñecas! ¡Dejémoslo aquí! ¿Dónde podrá estar tiburón mamá? ¿Esa es su cola rosa detrás de la cortina? ¡Encontré a tiburón mamá! ¡Mami! ¿Estás bien, mami? Sí, estoy bien ¡Gracias por encontrarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno que están bien! ¡Mami! ¡Papi! ¡Tenemos que encontrar a tiburón abuela y abuelo! ¡Vayamos a ver los otros cuartos! ¿Dónde estarán tiburón abuela y abuelo? ¿Aquí o por aquí? La bañera está llena de burbujas ¿Qué tal si revisamos aquí? ¡Guau! ¡Hay muchas cosas naranjas aquí! ¡Tiburón abuela debe estar por aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Una cola naranja! ¡Seguro que es la de tiburón abuela! ¡Oh! ¡Es William! ¿Qué haces tú aquí? ¿Yo? ¡Sólo me estoy bañando! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ya veo! Hmm... Entonces... ¿Cuál de estas dos colas le pertenece a tiburón abuela? ¡La cola naranja! ¡Seguro que es la cola de tiburón abuela! ¡Te encontré, tiburón abuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por encontrarme, tiburón bebé! ¡Abuela! ¡Me alegra que te encuentres bien! ¡Ahora tenemos que buscar a tiburón abuelo! ¡Vamos! ¡A ver! ¿Dónde podría estar tiburón abuelo? ¡Será difícil encontrarlo en esta enorme sala! ¡Oh! ¡Tal vez por el estante! ¡Hay muchas cosas verdes! ¡Tiburón abuelo podría estar ahí! ¡Vamos, amigos! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Una cola verde! ¡Te encontré en un intento! ¡Abuelo! ¡Oh, abuelo! ¡Es peligroso! ¡Eso es peligroso! ¡Abuelo! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Oh! ¡Estoy bien! No he usado mi energía por mucho tiempo. Solo me duele un poco la espalda. ¡Me preocupaste mucho! ¡Papi! ¡Mami! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Me alegra tanto haberlos encontrado! ¡Tiburón bebé! ¡Es bueno! ¡Es Pinkfong! ¡Vamos, síganme! ¡Toma! ¡Hice una magdalena mágica! Una vez que la coman, volverán a sus tamaños normales. ¡Gracias, Pinkfong! ¡Probemos esta magdalena! ¡Oh! 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 ¡Volvimos a nuestro tamaño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡No llores! ¡Me alegra que todos volvieran a sus tamaños! ¡Y por suerte todos estamos bien! ¡Así es! ¡Gracias a Tiburón bebé y a Pinkfong crecimos sin lastimarnos! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, Tiburón bebé! ¡No lo hubiera logrado sin mis amigos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Oh! Como Pinkfong y sus amigos nos ayudaron, yo cocinaré algo saludable y delicioso. ¡Vamos a disfrutar! ¡Guau! ¡Papi, eres el mejor! ¡Vamos, amigos! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus. ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!